El desierto Vamos a saltar. El enemigo ha llegado. Vamos a tener cuidado. 1 2 3 2 3 4 5 G 1 El mundo de la vida... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! Ay, ya... Deja de... De regularte. Deja de enlace... Ocho... Ocho... ¿Qué pasa? 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 Ya sabes que hay unângulos. ¿Qué pasa? Achete... ¡Gracias! 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 ¡He逃ado hacia el barrio! ¡Intergénita y agregación de colones�냄bernador! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 So was Monto nailed? Gracias por ver el video. ¿Pero qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Esto es un sistema artificial! ¿Por qué siempre hay desnudos en los juegos japoneses? ¿Por qué estás desnudo? Katana... Yoke... Tama... Kajuku... ¡A la más patín loco que da, güey! ¡A la más patina! ¡A la más patina! ¡Los de la veste! ¡Los de la veste! ¡Los de la veste! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Salió otro tipo de Snoovese. ¡Salió otro tipo de Snoovese! ¡Zuby! ¡Suspera! ¡Zuby! ¡Suspera! 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 ¡No! ¡Ya vi! ¡No! Creo que no ¡Suspera! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos! ¡Suscríbete al canal!